Por otro lado, lo que ella acaba de mencionar es que ella tuvo una influencia, no sobre todo sobre su hijo, sino sobre la familia y las amistades, o sea que ella tiene el monopolio de la vida de ellos, el diseño, le quiere diseñar la vida a su hijo y a su nuera. Por otro lado, también tenemos la competencia, la competencia de los recursos emocionales, que quieren que constantemente el amor, la confianza y el respeto, están en constante competencia de que mi hijo me respeta más a mí o me quiere más a mí y los nietos igual. O sea que esto se extiende, no solo al hijo, sino a los nietos. Y ahora tú eres suegra y supongo que es una suegra muy buena. Soy suegra, tres, tengo tres hijos, tres, dos nueras, un yerno. Bueno, mira, vamos a precisamente pasar aquí, si me permites, mi querida Janet con Roxana, porque ahí viene el secreto, los siglos no a la hora de convivir con la suegra, así que a tomar nota. Vamos todas las que tenemos marido y suegra, por ende. Aquí tenemos unos símbolos, esto nos representa el engranaje, entre los sis está, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar coordinados. Si todas estas piezas se mueven de una forma cohesiva, podemos lograr algún tipo de trabajo. Sin embargo, si yo podría, pongo esto en este lado, definitivamente el movimiento de esta pieza sola no va a generar ningún efecto en las otras. O sea, hay que ser trabajo en equipo. Entonces, el trabajo en equipo, definitivamente, ya lo hemos hablado en otros segmentos. Una vez que tengamos el trabajo en equipo, podemos establecer las reglas. Las reglas significa los límites de nuestra casa, especialmente cuando la suegra está en nuestro hogar. Exacto. Entonces, para tener claro cuáles son los términos de dependencia y de interdependencia. Voy a preguntarle a Carmencita, allá en México, si a ella en algún momento le pusieron límites o reglas, ¿le pusieron límites o reglas? ¿Los hijos? No, lo bueno que... A mí no me pusieron reglas mis hijos, en lo que respecta a mi hijo, Pedrito, que en paz descanse, siempre me mantuve al margen de su matrimonio, pero él siempre todos los días iba a verme a mí, a la casa de ustedes. Y me llevo muy bien con mi nuera, con Lisita, ¿eh? Llevamos una amistad muy linda, muy hermosa y con mi yerno también siempre estoy tratando de protegerlos, de ampararlos, de ayudarlos económicamente y con amor y de no meterme en sus problemas. Mando que les den mantenimiento a sus casas y les ayudo para que tengan mucha tranquilidad, porque la tranquilidad que tú le des a tu nuera o a tu yerno es la tranquilidad de tus hijos también. Eso me gusta, así debe ser. Y vamos a seguir, mi querida Carmencita, tomando nota aquí de los hijos. A mí me encantó eso que dijo, que la confianza que le das a tu yerno o a tu nuera es la que le va a dar a tus hijos. El respeto, sobre todo. Exactamente. A ver, ¿qué tenemos por acá? Entre los no, es lo que nos representa esto, la imagen. Muchas veces cuando tenemos a la suegra viviendo en casa, ella quiere hacer de nosotros una imagen de ella misma. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos claro que no tenemos que complacerla, porque posiblemente su hijo se enamoró de nosotras por las razones justamente contrarias. Entonces, es importante mantener tu identidad y no tratar de intimidarte cuando la suegra tiene ciertos ideales puestos en nosotros. Y finalmente tenemos, no le podemos pedir peras al hormo. Y eso significa que seamos realistas, aceptemos cuál es la realidad de nosotros. Y lo más importante es saber que sabes que nosotros en algún momento vamos a ser suegros. O sea que como dice Carmen, hay que respetarnos y comunicarnos. Eso es lo más importante. Ay, te quiero agradecer como siempre, mi querida Roxana, esos importantes consejos. A ti. A mi querida Carmencita Salinas allá en México y también a Janet aquí en casita por contarnos su historia. Y me da mucho gusto que hayas logrado sacar tu matrimonio adelante. Eso es luchar por las cosas que valen la pena en la vida. Me encanta. Gracias, Carmencita. Y nosotros vamos a seguir con más noticias. Gracias, conozco a alguien que también bendito sea Dios, se lleva muy bien con toda la familia de su esposo. Su suegra está en el cielo, pero sé que la quiere mucho y la respeta mucho.